Y Y y Y Y Y acá está su DNA segunda la segunda ahí está en la izquierda dame su carverito y 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 07-28-04-60 07-28-04-60 07-28-04-60 No, solo su malestar de columna, nada más En la primera dosis, ¿sabes una reacción? ¿Alguna molestia? ¿Nada? Es la misma Le di panadol por si acaso, nada más Una dosis, nada más En la segunda dosis es igual, puede haber o no puede haber ningún síndrome Correcto Perdón, ninguna reacción Todos los estudios, ¿alguien? Vamos a ir a la parte superior, una toalla Muy bien, estamos en el medio, mantenemos que irse todos los chicos colados en las dos dos lados Muy bien. Muy amable, gracias. Ya, listo, ya estás apasionadita, ya. Igual hay que seguir protegiéndonos, ya, seguir cuidándonos. Ahora vamos a pasar 10 minutos en el área de observación, ya. Ya, para que descanse. Gracias. Muy amable.